El chofer de una combi perdió la vida instantáneamente en un fatal accidente en el tramo carretero Sabancuy-Champotón a la altura del kilómetro 86 más 800, luego que presuntamente invadió carril contrario a la circulación al rebasar y ocasionó el impacto con el tráiler. El chofer del tráiler resultó con lesiones graves y fue trasladado al hospital de Sabancuy por rescatistas de la Cruz Roja. El cuerpo del chofer fallecido Francisco Javier G.B. quedó entre los fierros retorcidos y sus restos fueron retirados por personal del CEMEFO y llevado al anfiteatro de la vicefiscalía para realizarle la necropsia de rigor. En tanto, elementos federales quienes llegaron a la zona dieron vialidad por el accidente que provocó caos vehicular y ordenó el traslado de las unidades involucradas al corralón, pero el retiro de las unidades se prolongó por más de tres horas. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.